Vedieron 25 mujeres y un travesti, Néstor de la Torre sobre fiesta del trí en Monterrey. De la Torre habló sobre la polémica fiesta de la selección mexicana en 2010 tras un amistoso contra Colombia. Uno de los escándalos más grandes de la selección mexicana fue en 2010 en Monterrey, cuando se ventiló una fiesta tras disputar un amistoso contra Colombia, y ahora Néstor de la Torre, quien era director del trí en aquel entonces, recuerda aquel pasaje. Así lo relató Néstor de la Torre, ¿qué me pasa en Monterrey? No, no, no se van de desmadre, revisé todas las cámaras. Bueno, no es cierto, 25, porque el otro era travesti, digo en entrevista con David Medrano. Carlos Vela fue uno de los implicados, el ex directivo del Combinado Azteca también mencionó que fue con Carlos Vela para decirle las faltas que tuvo, además de que nunca le pidieron permiso, y supo hasta el otro día mediante los periódicos. Vi todo, en cámaras. Estas hiciste tú, entonces vas a estar castigado. Eso hicieron est... Hablé con todos. Fueron 16 jugadores, a la fiesta, comentó. Nada, me enteré. Llegamos a las 8 y media a México, llego a mi oficina y ya me tenían los periódicos. Empiezo a leerlos y empiezo a ver. Había gente que me decía no fui, a ver güey, vi las cámaras, añadió. Hubo una persona que jugaba en el extranjero que me preguntó oye, ¿hay cámaras en el baño? Hablío a novela y ¡qué probas! Abrilcito a irnos. Abrilisode 21. Abrilcito. Abrilcito a iras por 20 minutos. Abrilcito a iras. Abrilcito a iras. Abrilcito a iras.